Y el otro tema que también nos preocupa es que si bien nosotros los gastronómicos pudimos abrir, hay una preocupación muy importante con respecto al tema de los hoteles. Los hoteles no han podido abrir, cuentan con mucho personal, tampoco tienen gente obviamente porque el turismo está parado. El tema de los peloteros también nos preocupa, que es un tema que se está estudiando fuertemente para ver qué se puede hacer. Aquí a la vuelta hay una casa de juegos que se llama Qplay, que tampoco pudo abrir, entonces estamos viendo a ver en los próximos días qué gestiones podemos hacer como para que se pose la mirada sobre esos sectores que bueno, la están pasando muy pero muy mal. Así que sí, activa la asociación de comerciantes de Esquel y cobrando ímpetu. Sí, sí, seguimos muy activos, lo que pasa es que estuvimos como dos o tres semanas muy abocados a la apertura de nuestros negocios, no nos olvidemos que después de casi tres meses cerrados, uno lo que tiene que hacer es realzar el funcionamiento del negocio porque en ese tiempo que estuvo cerrado muchas cosas se te han ido decayendo. Y también tuvimos una reunión de algunos integrantes de la asociación el otro día porque se dio una circunstancia en la cual le habían autorizado a algunas cervecerías el aumento de la cantidad de asistentes y como no había sido generalizado llamamos a la municipalidad, presentamos una queja en forma rápida, veloz para que sea ampliado a todos los lugares. Desde el municipio actuaron bastante rápido, tenemos que reconocerlo, el secretario de gobierno Julio Ruiz y Evelyn Austin se apersonaron en muchos de nuestros negocios para hacer una norma generalizada o para generalizar ese permiso, así que bueno, si bien en principio nosotros presentamos nuestra queja tenemos que reconocer que el municipio actuó rápido, de forma veloz. Por ahí yo digo, si la mayoría de las veces que se presentan este tipo de confusiones para nosotros que es que algunos lanzan una información de que pueden y otros no lo saben, actuáramos con esta velocidad, muchos de los problemas que tenemos seguro no ocurrirían. ¿Las inspecciones se están haciendo? ¿Han sido testigos de eso? Lo que se está haciendo, el municipio a mí me parece que en forma muy inteligente ha decidido no salir a controlar cuando los negocios están con gente porque a veces en esos casos lo que suele ocurrir es que se presta confusión. Se genera un momento de nerviosismo entre los propietarios del lugar, los comensales que ya, digamos, tenemos bastante con eso porque tenemos que andar informando que tienen que dejar todos los datos a las personas que van a comer y la mayoría de la gente lo entiende porque saben que es una norma que lo que busca es cuidar la salud de los comensales y de la sociedad en general pero hay gente que obviamente no lo entiende, hay mucha gente que no le gusta que lo controlen, que lo toman como una invasión a la privacidad. Entonces ya de por sí los propietarios de los establecimientos gastronómicos y todos aquellos que tenemos que registrar a las personas nos encontramos, digamos, con esta cuestión de que tenemos que ser muy cuidadosos y explicarle a la gente de manera que lo entienda de la mejor manera. Entonces, atento a esto, a que ya tenemos algunas contras que tenemos que enfrentar, el municipio ha decidido no salir a los momentos, digamos, en los que hay gente para no sumar más tensión, lo que sí existe un control muy fuerte entre nosotros, nos hemos puesto de acuerdo los gastronómicos de manera tal de no infringir absolutamente ninguna norma porque si alguno se pasa de la raya, bueno, quedamos todos absolutamente comprometidos.